¿Has notado que la televisión nacional está desapareciendo? Sí. La verdad es que hace de un tiempo para acá me he dado cuenta que si bien los programas nunca han sido de mejor calidad antes ni ahora, si te soy sincero, en televisión nacional no es como que, ay, es que antes la televisión era mejor. Nah, la televisión seguía siendo, lo único que, la diferencia era que no había más opciones. Era porque si no tenías cable, te quedaba ver 3, 7 y 11 y 13 si tenías una buena antena. Pero ahora con tantas opciones, con YouTube, con Netflix, con todas las plataformas digitales, con la televisión por cable, pues sinceramente yo creo que la televisión nacional solo lo consumen pocas personas que no tienen acceso a las demás opciones, pero no están haciendo nada para conservar la televisión. Siento que deberían, o bueno, si tienen ese poder, podrían volver a intentar atraer a las personas a la televisión nacional, no sé, con algo, yo no soy experto en televisión, pero deberían de hacer algo porque no creo que sea bueno dejarla morir. Sobre todo por lo que los programas que ahora dan en televisión, por ejemplo, yo la otra vez estaba viendo esa cosa de combate, lo vi como dos minutos, y se me puse a pensar, ok, las personas tienen un trabajo allí, entretienen, está bueno que entretengan, o sea, no está bueno para mí porque no son mis gustos, pero entiendo que puede ser un entretenimiento básico, pero lo que a mí me parece absurdo es que sea el programa con más rating en televisión nacional, pensando yo, ok, es como cuando estaba Laura en América, Laura en América era el programa más visto en el rating de Guatemala, y así la misma absurdez me pareció a mí las dos cosas, pero creo que la televisión nacional debería de esforzarse un poquito, nada más para intentar dar cosas de calidad, y no estoy diciendo que pasen cosas de History Channel, porque eso seguramente no va a funcionar, pero que sí le piensen un cachito para no dejar morir la televisión, a mí me parece un formato que todavía puede dar otro poquito más antes de morir. Yo creo que hay varios temas ahí, uno es que en cuestión, yo que trabajo en una agencia de publicidad, sí te sé decir, que igual están apostando a más medios en cuestiones de pauta y campañas, pero la televisión sigue, anunciarte en televisión sigue siendo cara, sigue siendo caro, eso es uno, y dos es que somos, pareciera que no, tal vez por nuestros contextos y nuestras amistades, pero pareciera que ya todos tienen acceso a las plataformas de stream y demás, pero la realidad es que no va, o sea, en Guatemala hay mucha pobreza, poco poder adquisitivo, y también creo que tiene mucho que ver el tema de que el gobierno también, ¿verdad?, controla un poco los medios nacionales acá, entonces creo que si hay una propuesta un poco disruptiva o una propuesta que alimente un poco más el criterio de las personas, en lugar de un programa como Combate, por ejemplo, que tal vez se escuchó un poco mamador mi comentario, pero es la verdad, creo que, creo que tiene muchas cosas que ver, entonces sigue siendo una realidad que hay mucha, mucha población que consume ese contenido, entonces creo que tal vez no se va a morir, va a permanecer, pero con esa calidad de entretenimiento, yo en mi caso, yo ya no pago cable y casi no miro los canales nacionales, la verdad, no miro noticias ni nada, casi solo son plataformas de stream, y cuando hay alguna cadena nacional o algún partido, pero ya no es algo que yo consuma, ni cable, ni los canales nacionales, la verdad. Yo tengo cable porque sinceramente me lo regaló mi compañía de internet, pero nada más lo uso para ver los partidos de fútbol, así de vez en nunca. ¡Gracias!